Dhamma Adhan, un poco de preso, muy importante. 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 Dhamma Adhan, un poco de preso. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y mostró en la práctica cómo se puede llevar una vida de santidad. Gracias por ver el video. En su templo, todo eso. Y él le dijo, necesito tu aprobación, ¿no? Estaba sorprendido, ¿no? que se llevaban, y se llevaban, ¿no? Y, ¿no? Y, ¿no? y, ¿no? no aceptó, no aceptó, no aceptó, no aceptó, no aceptó el diploma, no aceptó el diploma, como protesta por el gobierno de Italia. no aceptó el mitrón entonces bueno eso es historia parte de la historia de como sucedió todo hasta luego ahora que ya entonces Prado puso algún argumento pero quien va a escuchar nuestro mensaje si estamos bajo el yugo de otro país somos un país dependiente primero tenemos que buscar la independencia de la India después podemos predicar mensajes del Bhagavad Gita y eso opinaba Gandhi eso opinaban todos los líderes religiosos de la época que hay que primero conseguir la independencia pero si la Bacticia está era el único que tenía una opinión diferente dijo no no estoy de acuerdo este mensaje es tan urgente tan importante tan vital tan necesario que no puedo esperar a un cambio político para empezar a darlo a la gente la gente está muy necesitada de esta información la misericordia la misericordia chetaña Mahaprabhu no es no es nacionalista no es para un grupo determinada persona es para las almas de todo el universo y el mensaje es es sublime es despertar el amor a Dios a través del cantar de los santos nombres ¿no? y entender que somos parte de Dios parte de Cristo somos su eterno sirviente eso es lo que la gente está necesitando saber y por falta de ese conocimiento cometen actividades pecaminosas y sufren las consecuencias si queremos darles alivio a las almas llevando este mensaje cuando Prado que escuchó esto se convenció el mensaje de Señor Chitaña están las mejores manos y cuando se marchó de ahí su amigo le preguntó ¿qué es que es que lo acepté en mi corazón como el maestro años después fue iniciado 11 años después y antes de partir de este mundo su maestro él le escribió una carta querido Guru Maharaj que tiene mucho Sanyasi Brahmachari con usted que le sirven día a día yo soy casado tengo familia no puedo estar con usted como ellos pero por favor dígame ¿de qué manera puedo yo servirle? y recibió la respuesta dos semanas antes de que su maestro partiera de este mundo la misma instrucción que le dio al conocer si llevas este mensaje de la conciencia de Krishna al mundo occidental eso será muy bueno para ti y para tu audiencia ese es mi deseo que lleve el mensaje al mundo occidental Brahmachari pensó no lo hizo inmediatamente obviamente no podía tenía familia todavía no podía dejarlo todo irse pero empezó a publicar una revista en inglés Back to Godhead él mismo escribía el artículo la imprimía y la distribuía el personal y estaba en medio de la guerra de la segunda guerra mundial era un tiempo muy difícil y un amigo le surgió la revista la gente la ley latina pero por qué no mejor imprime un libro y el Prabhupada decidió escribir y comentar en Sriman Bhada eso fue en 1963 ya después de haber tomado en Sriman Bhada y el Prabhupada tuvo un sueño con su maestro tres noches seguidas y en el sueño su maestro le decía le mostraba la danda toma Sriman Bhada toma la orden de renuncia Prabhupada dijo que se sintió aterrorizado voy a dejar todo familia trabajo casa todo y irme pero Prabhupada dijo después no he perdido nada he dejado cinco hijos pero quizás me mandó cientos de hijos miles de hijos que me cuidan entonces Prabhupada ese es el plan de Cristo un día Prabhupada estaba sentado en la habitación cantando entró un discípulo se llamaba Sudama y yo que Prabhupada estaba llorando mientras cantaba dio reverencia dejó lo que tenía que dejar pero una devota le acababa de planchar la ropa por favor llévasela por si la necesite no quiero molestarlo no dejala y sale entonces el devoto entró de nuevo puso la ropa dio reverencia y cuando se iba a ir Prabhupada le llamó Sudama ven aquí sabes por qué estoy llorando no porque por misericordia de mi maestro espiritual ahora estoy viendo a Cristo no el devoto se puso a llorar también y Prabhupada le preguntó por qué estás llorando no sé pero no merezco tener un maestro tan maravilloso como usted soy tan caído tan puro tan elevado pero eso es un plan de Cristo quién iba a saber que iba a venir aquí yo no tenía ningún asunto venir al mundo occidental vine porque mi maestro me lo pidió y por amor a Cristo para llevar el mensaje de Cristo a otro ese es el síntoma del amor por Cristo que quiere que su fama se difunda por todo el mundo es el síntoma del amor se llama a alguien que todo lo conozca se haga famoso y a Cristo es famoso obviamente no hay duda de eso en todo el universo hay templos de Cristo no solamente el planeta pero sus devotos quieren que más gente conozca de Cristo hay mucha gente que no sabe nada de Cristo todavía del planeta recuerdo estaba viajando con un Brahmachari en Estados Unidos íbamos en un vuelo a Hawaii y dos señoras estaban al lado me hubieron vestido así empezaron a buscarme conversación y les hablé de Cristo les hablé de la filosofía del Mahamantra les hice repetir el Mahamantra lo repitieron lo escribieron el Brahmachari les dio un librito canta y se feliz entrevista con Joe Harrison la invitamos al templo y vinieron al templo y ambas hablaban francés una era de Suiza y la otra era de Canadá pero entendían inglés entonces yo le dije bueno yo sé un poquito francés porque fui a la escuela te voy a decir unas palabras en francés no somos este cuerpo somos almas espirituales lo escribieron les gustó que interesante dijeron y vinieron al templo cantaron a Krishna tomaron presada prometieron ir a visitar los templos de Krishna en su país así que primera vez que sabían algo de Cristo nunca habían escuchado nada de Cristo en su vida hay tanta gente que necesita saber de una vez cuando Prapa fue la primera vez a Londres fue en 1969 ya sus discípulos tres parejas casados han ido primero y un año antes y tuvieron éxito porque convencieron a George Harrison de los Beatles de ser devoto y se hizo devoto y los demás eran favorables también todos todos los mismos y yo a eso les hizo un disco de 45 pequeño de esos de vinil y se volvió popular en las radios hasta las televisoras los invitaban a los devotos a cantar Hare Krishna les pagaban los pasaban en aviones todas las brujas nada más tienen que venir en el escenario a cantar Hare Krishna porque la canción se puso de moda Hare Krishna fue una novedad saliendo en los primeros lugares del hit parade joder serio fue algo que inaudito inesperado y se llamaban la banda el templo Radha Krishna así se llamaba la banda iban a conciertos de rock los invitaban a cantar Hare Krishna en el escenario con músicos famosos así que fue algo apoteósico entonces el trauma fue el famoso gurú de los Beatles saben cuando Krapa fue a Rusia primera vez le confiscaron el vago ahorita que tenían la maleta no señor este libro no puede entrar pero el discípulo Shama Sundar no se lo detectaron el libro si lo pudo pasar el vago ahorita en inglés y fue a comprar frutas algo costó trabajo comprar conseguir frutas y vegetales y cuando iba a entrar al hotel un joven ruso le preguntó tienes discos de los Beatles estaba prohibido todo eso y el de otro le dijo no pero tengo alguno de los Beatles aquí arriba lo quieres conocer si si y subió y Prado habló con él dos horas le respondió toda su pregunta y ya se hizo devoto en dos horas salió devoto y el devoto le regaló su vagabalita y que hizo él empezó a traducir las páginas al ruso imprimía unas pocas páginas y clandestinamente las distribuía así empezó el movimiento en Rusia y fue puesto preso tuvo tratamiento psiquiátrico con estrochocs horrible tuvo que pasar al pobre devoto por ser el pionero estuve antes de venir a España en Francia y conocí a la devota que era su esposa porque ella partió de ella fue pionera en Rusia también progapa dijo cásate con él y ayúdalo allá en Rusia y ella fue así que progapa era como como una como se dice un imán atraía a las almas sinceras que andaban en búsqueda de la verdad entonces cuando progapa llegó a Londres había una rueda de prensa y le preguntaron que viene a hacer usted a nuestro país nosotros ya tenemos nuestra propia religión que necesidad de una nueva religión ustedes gobernaron la India y saquearon todo lo que pudieron de la India pero se les olvidó llevarse lo más importante el conocimiento espiritual se les olvidó llevarse eso vengo a traerle lo que a ustedes se les olvidó robar porque todas las joyas de la corona inglesa vinían de los templos de los palacios de la India entonces algunos de ustedes dicen que Dios ha muerto otros dicen que Dios no existe otros dicen que ellos mismos son Dios vengo a derrotar todas esas teorías falsas y vengo a mostrar en la práctica que Dios es real y existe y que se puede experimentar la presencia de Dios así que y cuando Prado estaba en el barco escribió un poema cuando ya estaba llegando al puerto de Boston que fue el primero que tocó y en ese poema en la canción bengalí que Prado escribió al día siguiente de su llegada y nos da una idea de cuál era su estado de ánimo y alguno de esos versos que escribió a bordo del barco ese día son los siguientes mi querido señor Krishna eres tan amable con esta alma inutil pero no sé por qué me has traído hasta aquí ahora puedes hacer conmigo lo que quieras supongo que tienes asunto que atender aquí de lo contrario por qué me traerías a este lugar terrible aquí la mayoría de la población está cubierta por las modalidades de la naturaleza de la ignorancia y la pasión absortos en la vida material se creen muy felices y satisfechos y por lo tanto no tienen gusto por el mensaje trascendental de Eva Sudheva Krishna no sé cómo podrán entender pero sé que tu misericordia sin causa puede hacer que todo sea posible porque tú eres el místico más experto cómo entenderán las velocidades del servicio devocional oh señor simplemente estoy implorando tu misericordia para poder convencerlos acerca de tu mensaje todas las entidades vivientes han caído bajo el control de la herida yusoria por tu voluntad y por lo tanto si tú lo deseas también por tu por tu voluntad pueden ser liberadas de las garras de la ilusión si es tu voluntad deseo que lo liberes bastará con que así lo desees para que ellos sean capaces de entender tu mensaje cómo los haré comprender este mensaje de conciencia de Cristo soy muy desafortunado no estoy calificado y soy el más caído por lo tanto requiero tu bendición para poder convencerlos porque soy incapaz de hacerlo por mí mismo de una manera u otra oh señor me has traído hasta aquí para hablar sobre ti ahora mi señor depende de ti mi éxito o mi fracaso como tú quieras oh maestro espiritual de todos los mundos puedo simplemente repetir tu mensaje entonces si lo deseas puedes hacer que mi poder de hablar sea adecuado para que puedan entender solo por tu misericordia sin causa se volverán mis palabras puras estoy seguro que cuando este mensaje trascendental penetre en sus corazones ciertamente se sentirán alegres y por lo tanto se liberarán de todas las condiciones de vida desdichadas oh señor soy como una marioneta en tus manos entonces si me has traído aquí para bailar entonces hazme bailar hazme bailar oh señor hazme bailar como quieras no tengo devoción ni tengo ningún conocimiento pero tengo una gran fe en el santo nombre de Cristo el Señor llamado Bactiveranta y ahora si lo decías puedo ser lo que realmente significa Bactiveranta firmado el más delichado insignificante mendigo hace Bactiveranta a bordo del barco Llanaduta muelle como West Boston Massachusetts fecha 18 de septiembre de 1967 hoy es 18 de septiembre ¿no? no 24 de septiembre hoy es 24 porque no no sigue el calendario solar lunar sí lunar aunque debería ser solar porque no es como un nacimiento lo hemos subido así lo hagan solar por lo menos la llegada ¿no? bueno entonces después de un viaje marítimo de 35 días desde Calcuta si la propa llegó al muelle de Mancomunidad de Boston 17 de septiembre de 66 ahí podemos ver la habilidad y la pureza de Brahma y su dependencia total en la bestilicordia de Cristo para convencer a la gente de la importancia del mensaje de la conciencia de Cristo Brahma de una vez cuando le empiece a decir a ellos que para ser devoto de Cristo tiene que dejar la carne el vino la droga el alcohol el sexo y dice ah sí señor mejor regreses a la vida y la verdad una vez una vez un reportero le preguntó a Brahma estaba de Roberto con muchos discípulos bueno Jesucristo hizo muchos milagros que milagros ha hecho usted y Brahma aquí está mi milagro mi discípulo ellos dejaron todos esos malos hábitos fumar tomar vida sexual ilícita comer carne drogas alcohol jugaron todo eso lo dejaron para servir a Dios no le parece un milagro bueno la verdad sí no es fácil dejar esas cosas recuerdo cuando recién adquirimos la gran obra Yamandana fue en 1979 y yo apenas había llegado a España aquí el templo estaba en Arturo Soria el templo pequeño en esa época y después cuando me pidieron que fuera la gran a ayudar allí y fui para allá me encargué de recibir a las nuevas personas y los que quieren quedarse y ser devotos los iba a entrenar en la filosofía y en la práctica también y un reportero de aquí en Madrid fue también para vivir dos semanas en la comunidad y entrevistar a devoto y con las personas de afuera sobre qué piensan sobre los nuevos vecinos los alegristas y fue al pueblo y empezó a entrevistar la gente y entrevistó al cura de la parrón y le preguntó a usted no le preocupa que los alegristas le vayan a quitar feligres y le dijo para nada no le preocupa en absoluto porque yo no le voy a prohibir ni la lotería ni el vino ni la carne ni 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 las mujeres así que no se me van a ir estoy tranquilo ¿no? entonces no es fácil ¿no? obviamente o sea Rapa dijo si quiere vender diamantes poca gente va a comprar si va a vender cosas baratas a todo el mundo la conciencia de Krishna es valiosa no es barata el precio es alto pero el beneficio bien alto ¿no? entonces gracias a Linda por corregir la traducción digamos porque es corrección de traducción automática de nubes siempre algún error sale ¿no? indonablemente lo hizo y ahora es oficial la correctora de los textos largos Alex bueno tienen preguntas comentarios ¿sí? ¿cuál es la mejor manera de complacer a alguno? la mejor manera de complacer a alguno sería en sus instrucciones como hizo Prado uno le dio una instrucción y la cumplió y por eso tuvo éxito no vaciló no dudó ¿no? en su vejez o sea si se hubiera quedado en un templo ¿a quién lo va a criticar? un anciano de 70 años ¿no? pero Dios no aún es mi vejez ¿no? como se entregó a la misión de que le encomendó su estuvo exilio la mejor manera de complacer es seguir su instrucción una vez le preguntaron a Prado eso mismo Prado ¿cómo puedo yo complacer? y la respuesta de Prado fue tu deseo de complacerme me complace hoy otra vez se dijo amen a Krishna eso me complace otra vez dijo canten ale Krishna yo estoy cantando les vine a enseñar ahora están cantando enseñen a otros a cantar también una joven le escribió a Prado una carta y la carta le preguntaba maestro yo conocí a sus discípulos y ellos me enseñaban a cantar Hare Krishna vivo en una ciudad donde no hay devotos ni hay templos pero ¿puedo yo enseñarle a la gente a cantar Hare Krishna? no soy iniciado y Prado para la respuesta fue querida fulanita gracias gracias por tu carta mis discípulos escucharon de mí el mantra Hare Krishna y tú lo escuchaste de ellos así que tú estás en nuestra sucesión discípular te autorizo a distribuir el maja mantra a todo el mundo Prado era muy liberal sumamente liberal cuando conocí a Prado personalmente yo sentía como si el tiempo estuviera flotando así en el aire era una sensación tan increíble y cuando Prado me miró así a los ojos en el medio del Kirtan estábamos bailando yo sentí que Krista mandó su querido mensajero para sacarnos salvarnos de esta ignorancia sentí una conexión inmediata ¿qué templo fue? el templo de Caracas y aquí traigo el libro a los que no lo tienen todavía y los quieren tener si la Prado para en Venezuela aquí están las entrevistas los comentarios de los devotos las entrevistas de Prado para las clases todas todo está completo nos falta todo lo que Prado para Dios en Venezuela está aquí así que bueno un día especial hoy Prado vino al occidente es un día muy conmemorativo muy significativo saben que Prado un año después de llegar llegó en 1965 y en 1966 registró su movimiento como sociedad internacional para la conciencia de Krishna y las siglas son ISCO abreviada International Society for Krishna Council los que lo ayudaron abogados amigos y todo libro ¿por qué no mejor pone conciencia de Dios que la gente es más fácil no la gente no sabe quién es Dios yo vengo a enseñarle a quién es Dios y su nombre es Krishna así que pero ¿por qué internacional? solamente hay este templo en Nueva York no hay más templos claro para Dios solo el tiempo hablando del occidente solo el tiempo nos separa de miles de seguidores cientos de templos millones de libros solo el tiempo nos separa de todo eso y Prado tuvo un éxito apoteósico en pocos años o sea fue algo milagroso pero les digo francamente como fue todo porque yo viví parte de eso también los años misioneros o sea Prabhupada aceptaba cualquier persona que venía y la entrenaba un poco y la mandaba abrir un templo así nomás claro Jesucristo también reunió gente de Dios tienen sus redes síganme a mí dejen todo síganme a mí pero era gente de su misma comunidad hablaban su mismo idioma seguían los mismos libros sagrados del antiguo testamento la Torah pero Prado había un país extranjero a veces no le podían entender su su dialecto como hablaba inglés un poco y trajo unos libros que yo ni conocía una escritura que no conocía y no solo eso apenas le enseñaba un poco vaya hacia Australia vaya hacia África o sea sin dinero o sea no es que tenían dinero iban con dinero a abrir un templo estaban no no tenían apoyo financiero a la buena de Dios así nomás a la buena de Dios si diga preocupada se fue de su su negocio ¿no? abandonó eso y se fue para brindar ¿no? si pero ya cuando fue ahí fue con la intención de entrenarse para ir a Estados Unidos obviamente el Papa sabía que el deseo de seguro que fuera fuera de la India a predicar el mensaje de la conciencia de Krishna obviamente y se fue y se fue allá ¿no? a retirarse pues de su vida familiar porque la esposa no lo apoyaba ya tenía a los hijos grandes ¿no? y el Papa invitaba amistades que vinieran a su casa para elegir el Bhagat y él daba una clase y la esposa se encerraba en su habitación a escuchar la radio la música de moda del día no había televisión todavía entonces él tomaba té y comía galletas y el Papa toleraba eso no decía nada pero un día se le ocurrió a ella vender su Bhagat para cambiarlo por té y galletas y ahí si Papa se molestó dijo ah tiene que escoger entre el té o yo y él dijo ah ya pensó que estaba probando ah me quedo con mi té ah bueno que bien adiós se fue a brindar le dejó el negocio a los hijos de vez en cuando venía a supervisarlo como les iba y ya lo entrenó bien ya ustedes se encargan de eso o sea que fue todo así como una sucesión de de cosas que pasaron de eventos sí sí Papa vio la mano crista en todo porque le iba muy bien estaba él tenía un laboratorio farmacéutico producía sus propios productos y lo distribuía por toda la isla le estaba yendo súper bien financieramente y él pensó un astrólogo me había dicho que yo iba a ser muy rico y pensé como mi guru me pidió porque tuvo un encuentro con su guru de la racunda y su guru le dijo si llegas a tener dinero imprime libros entonces su plan era si me tengo dinero imprimo libros esa era la instrucción de mi guru pero quizá tenía otro plan quedó en bancarrota le saquearon el laboratorio se robaron todos todos los implementos costosísimos que tenía allí se robaron todo el equipo de laboratorio quedó en bancarrota esa es la capital lo que tenía entonces él entendió Krishna quiere que yo me retire consultó con su hermano espiritual y él le confirmó si definitivamente es el favor de Krishna lo que te ha pasado en Alabar ¿cómo? en Alabar fue o en Calura en Alajabar en Prayax en Prayax ahí tenía eso para más eso es una ciudad fuerte ahí es donde se hacen los Pumbamela si ahí se reúnen los tres ríos de Yamuna Gangues y Sarasuate se reúnen los tres un río un lugar sagrado entonces bueno yo participé de abrir dos nuevos templos uno en Valencia en Venezuela y otro en las Canarias fui a abrir un templo allá también sigue habiendo un templo en la Tenerife se mudó de Isla antes estaban las Palmas así que eran años muy aventureros viajamos por toda Venezuela destruyendo los libros y hacíamos mucha austeridad no teníamos dinero no podíamos quedarnos en hoteles dormíamos a veces en la playa nos picábamos mosquitos íbamos bañando al mar en el y a veces íbamos donde no había mar íbamos a la a la gasolinera y allá con la vanguera a la prisión hacíamos muchas austeridades para llevar el mensaje de Krishna y volvió a América entonces ¿cómo? volvió a Mérida predicando usted entonces después toda la historia de Mérida ¿se acuerda? sí, sí, sí después claro volví encontré con gente que conocía les di los libros mira descubrí esto maravilloso conozca ¿no? cante Hare Krishna sea feliz parece que eso hubiera sido también una cosa así bien que venía de arriba con la historia de la vaca ¿no? sí, sí definitivamente o sea el conocimiento que nos trajo es tan maravilloso y tan de ayuda a la gente que la gente cuando lo escucha lo aprecia dice esto es algo verdadero esto es algo genuino ¿no? ¿no? yo cuando fui por primera vez a los templos en Aritipa para mí eso era alucinante después en el Cusco un año no hacía nada más que estar en el templo y salir que me mandaban ahí a veces para llevar el trallada para el restaurante en Cusco sí, conocí el templo de Cusco que se llama Chupisco también ahí me mostraron de volta había un templo del Dios del Sol y del altar me dijeron aquí había una estatua de oro del Dios del Sol y los pañueles la saquearon y se la llevaron y la derritieron ¿no? pero aquí adoraban al Dios del Sol ¿no? ¿tú tenías una pregunta? no sé estoy cansándose que por ser un discípulo bueno trato sí tienes de escuchar y es ser humilde 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 es como que tú tienes un poco de falso ego sí humilde humilde es difícil porque tú vas a escuchar pero es como un filtro por mí toda mi pregunta es ¿cómo cómo puede comenzar de a cero? humilde 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 esto lo voy a a desechar eliminar hay que entender una cosa muy importante la conciencia de Krishna es algo natural Prapa recomienda no hagas nada artificialmente una vez un devoto le pregunta Prapa soy muy orgulloso ¿cómo hago para ser humilde? y Prapa dijo siendo humilde la cosa se hace y se logra haciéndola y Prapa no está acordido Chetema pero dijo que hay que sentirse más bajo más humilde que la barrasca en la calle uno pensará eso es muy difícil yo no me siento así pero si vemos que el Baba Veta dice que el alma es la diezmilésima parte de la punta de la dimensión del alma es como si agarra la punta de un pelo lo divide en cien una de esas cien partes lo vuelve a dividir en cien esa sería la dimensión infinitesimal del alma entonces el alma es más pequeñita que la hojarasca de la calle es no difícil sentirse humilde como una hojarasca sabiendo que somos alma espiritual el orgullo viene porque nos pensamos el cuerpo nos creemos el cuerpo y ahí viene el orgullo no pero no solo como humildad es como porque también no es muchos devotos que vas a practicar y tiene prema o tiene ruch o mishta por esto no es bueno uno debe buscar compañía de otros más avanzados que uno es lo que se recomienda y que uno mismo trate de cultivar el bhakti de acuerdo como lo enseñó Mojila Rupa Goswami pero cuando nos enseñó también así empezando con Sradha fe inicial después Sabu Sangha compañía de devotos Anarth Anarthanivritti lo primero viene Vajanakriya practicar proceso del bhakti servicio devocional 16 onas cuatro principios escuchar cantar recordar acerca de Krishna deseo Vajanakriya y después viene Anarthanivritti es abandonar los malos malos hábitos Rupa yos siglos cuatro principios es Anarthanivritti y luego viene Nishta Nishta quiere decir fe firme fe firme y cuando se tiene fe firme empieza uno tener Ruchi y gusto no es que ay no tengo que cantar Krishna no me gusta quiero cantar siente una satisfacción espiritual de cantar tiene Ruchi Ruchi es el gusto entonces hay que desarrollar gusto superior si uno agarra el gusto a las actividades devocionales naturalmente pierde interés en las actividades inferiores del mundo material como uno desarrolla Ruchi primero tiene que llegar a Nishta tiene que estar firme en su proceso en su sadhana primero firme no callar todos los días levantarse temprano cantar leer escuchar acordarse de Krishna no olvidarse de él durante todo el día y cuando uno se levanta uno primero que hace cuando uno se despega cantar Krishna uno acostado en la cama uno recuerda santo nombre de Krishna se despega la mente de toda la ignorancia y se levanta una última pregunta no puede ser penúltima no sé penúltima bueno digo si hay alguien más quiere hacer preguntas tengo entendido que bueno que la Prabhupada es Senapati Senapati Vakta es el que da el mensaje en el mundo ¿no? de la la conciencia de Krishna pero él es el Senapati Vakta es el encargado de destruir él es el pionero que trajo la conciencia de Krishna al mundo occidental todo devoto occidental toda persona que conoce la conciencia de Krishna en el mundo occidental está endeudada con de la deuda de amor él fue el que trajo todo si no fuera por él no hubiera conocido ninguna acharya no hubiera conocido ningún vajrava si no fuera por él así que uno tiene que amar a Prabhupada y amar su movimiento que es eso ¿no? ser fiel también a su movimiento en el sentido de cooperar ayudar al movimiento a mantenerse y crecer porque es el legado de Prabhupada ¿no? ¿me explico? nosotros respetamos apreciamos todo lo vajnava de todas las escuelas ¿no? de la gaudía vajnava y de otras escuelas también de todas las sampradayas ¿no? hay cuatro sampradayas auténticas y hablar del gaudía vajnavismo pues también el movimiento ahorita mucho gaudía vajnava están viniendo al occidente también ¿no? el discípulo de Prabhupada o discípulo de los discípulos de Shila Vaktisidanta ¿no? y nosotros respetamos ¿no? o consigamos vajnava también le damos nuestras reverencias hace un fue el año pasado me invitaron a una reunión en México para celebrar el nacimiento natalicio de Shila Vaktisidanta a 150 años y fueron varios gurús de la gaudía mad y como representantes de Shila Vaktisidanta también y compartí con ellos hablamos de Shila Vaktisidanta y de su legado ¿no? todos somos la familia Saraswata que viene de Shila Vaktisidanta Saraswata ¿no? pero Prabhupadio vuelve acerca a ese bueno vecino o sea lo respeta lo respetamos ellos tienen su misión para su uno le deseamos todo éxito ¿no? pero nosotros nos enfocamos a la misión que Prabhupad nos dice así de así ¿no? así ¿no? Prabhupadio puede haber detalles diferentes de un maestro a otro de como algunos detalles pero esos son detalles ¿no? la esencia es la misma entregarse a Krishna a Mara a Krishna cantar su santo nombre puramente sin ofensa esa es instrucción para todo ¿no? si si hace mucho la conexión de Prabhupad con Martí Siddhante a la tarde de Siddhante que Prabhupad llegó a pedir la foto que crean la foto de Keshama a partir para que el Keshama a Maharaj es el Siddhante el Guru de Siddhante a Prabhupad sí comentaban que tenía que estar en la foto de la de Prabhupad bueno Prabhupad lo hubiera dicho si quería eso nosotros hacemos las cosas como Prabhupad quería que Fuen se dice Prabhupad tenía un gran amor respeto por su hermano espiritual que le dio sañás no hay duda de eso ¿no? pero el sistema el sistema Guru Parampara no podemos poner la foto todo el mundo teníamos un altar de kilómetros ¿entiendes? ponemos lo que Prabhupad nos enseñó la asociación discipular que si la practicidad también ponía en sus templos ¿no? empezando con su maestro espiritual Sina Bhaktisyan Tagorkishor Das Babaji Sina Bhaktinot Takul y Vaishtama Sarvahoma Sinajana Das Babaji Maharas y y los Egoswami por supuesto es el Guru Parampara obviamente los que tienen otros maestros ponen la foto de su acharya ¿no? en su templo ¿no? en su casa ¿no? en su censo si blindaban los rebotos van de Tierra Balagán a tomar plazada bastantes a la Gauría Mah es que tenemos buena relación claro Padre dijo se acabó la guerra ahora tenemos que ¿no? tratar de cooperar más y respetarnos más que nosotros ¿no? y eso quiere decir no hacer proselitismo no que va a venir aquí y te llevaste gente para otro lado antes hacían esas cosas no si estamos predicando lo mismo es conciencia de Krishna uno de respetar la regla de cada lugar pues es la etiqueta Vaisnava ¿no? ¿me explico? entonces nos podemos visitar ¿me entiende? pero nos respetamos mutuamente no estoy yendo a tu templo a ver quien me llevo para mi lado ¿no? ¿me explico? cosas así no eso no es correcto una vez me asombré porque había unos devotos en la Gaudía que había un maestro un guru que estaba dando la clase de la barbita por la tarde y había unos de Perú ¿y cuál era el problema? ¿cuál era el problema? me extrañó yo pensaba no esto solo en el continente ahí está bueno obviamente que mejor que para Dios si no te gusta la clase dala tú entonces vuelve experto tú sí este este amor por Krishna Prem sí es una joya muy es como un diamante pues sí bueno más que diamante no entonces para uno a verla que te la hayan el praupa y todo nuestro parampara nos haya dado este regalo sí es entonces o sea cuando estamos hablando de humildad ¿cómo podemos ser humildes si tenemos lo más elevado? el el tesoro más 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 valioso bueno pero o sea ese tesoro no es propiedad nuestra es propiedad de Krishna y el maestro espiritual nosotros somos los insignificantes recipientes no debo envanecer que mira lo que tengo es de todo el mundo no solo es de nuestro es propiedad de todas las almas porque todas las almas merecen recibir esto ¿no? este regalo de amor puro por Dios ya no tienen en el corazón solamente que está cubierto por ignorancia y pasión y el proceso de cantar los santos noves para limpiar el corazón y que surja esos sentimientos de amor de devoción ¿no? por Krishna entonces no hemos pensado si está bien que pensemos que somos muy afortunados de hecho Krapa cuando fue a Venezuela nos dijo ustedes ahora son muy afortunados porque recibieron la misericordia del Señor Chitaña ahora distribuyen esa misericordia a otros los dios ¿no? si somos afortunados ¿verdad? es bueno sentirse afortunados pero al mismo tiempo no envanecerse por eso sino pensar bueno no me lo merezco pero pero Krishna es tan bondadoso ¿no? el Señor Chitaña es tan compasivo con las almas caídas de Kali Yuga que envió a su querido devotos y la Prada para traernos este regalo incomparable de hecho el primer templo era una tienda de regalos y tenía se llamaba regalos incomparable matchless gifts estuve hace el mes pasado en Nueva York visité el lugar vi al árbol donde Prada cantó empezó a cantar Hare Krishna tiene una placa dice árbol Hare Krishna ahí está Prada empezó ahí su movimiento del Sankirtan entonces el ejemplo que se da en el Srimad Vata es que cuando un árbol tiene muchas frutas naturalmente las ramas se inclinan por el peso de la fruta así mismo cuando alguien es afortunado espiritualmente naturalmente se vuelve inclinado como un árbol fructífero se vuelve hombre es un principio Vaisnava de no enorgullecerse no hay que pabonearse con plumas prestadas no sé si lo inventé o existe ese dicho pero viene de una historia que una vez un cuervo encontró una pluma de pavo real y se la puso en la cola con el pico y andaba paboneándose soy un pavito y lo demás y lo demás que bien entonces cualquier habilidad Krishna dice en el Bhagavata Purushan Nishu soy la habilidad del hombre cualquier habilidad que tengamos viene de Krishna pero le voy a dar una una anécdota que nos puede enseñar a no ser artificialmente humilde tampoco sino serlo de verdad y la historia ocurrió hace muchos años un discípulo de Shriya Ramanu Yacharya Ramanu Yacharya un guru del sur de la India del siglo 11 o 12 de la Sri San Pradaya de la Sri San Pradaya sí él tenía un discípulo que se llamaba Govinda y era su primo también y era su discípulo y Govinda era un devoto puro tenía maravillosas cualidades todo el mundo lo apreciaba lo que tenía y un día reunidos con sus hermanos espirituales empezaron a alabarnos Govinda tú eres tan piadoso tan tolerante tan compasivo tan humilde empezaron así a glorificarlo diciendo todas sus buenas cualidades y para el asombro de todos ellos él les dio si es verdad tengo todas esas buenas cualidades se fliparon pues no entendieron lo que le estaba pasando esperaban que no nos digan eso no digan eso a veces si alguien te alaba tú dices no no por favor por abuso y la alma caída aunque por dentro pensara al fin alguien me reconoce pero por fuera trata de ser humilde al menos pero Govinda Dios no es verdad entonces ellos fueron con la mano y acharya a decirle nos sorprendimos que estamos alabando a nuestro hermano y Dios que la verdad como es posible es un gran devoto como se volvió orgulloso Dios no se preocupe voy a hablar dígale que venga a verme y entró Govinda a la habitación del guru dio su reverencia y el guru le dijo Govinda tú sabes que el orgullo no es bueno para un devoto por qué por qué hablaste así y Govinda mi querido guru Maharaj es verdad que no tengo ninguna buena cualidad si tengo alguna buena cualidad se debe únicamente a su misericordia y cómo puedo cómo puedo yo negar de que usted me dio su misericordia a reconocer que tengo esas cualidades estoy reconociendo que usted me dio su misericordia no por ti mismo sino por su misericordia y el guru lo abrazó tú de verdad entendiste la conciencia entonces darle el crédito al guru y a Krishna es la mejor manera para no engreerse no no pensar yo sé más que los otros esto no sabe nada yo sí sé todo no no es bueno pensar así muy bien muchas gracias gracias a todos por venir mañana será el último día por este año lista quiere ya tendremos así que espero que puedan venir mañana también si es posible ya es la Prabhupada y ya no la prema la 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 la